Hola chicas, pues nada, este vídeo es muy rápido y solamente le voy a decir porque, bueno, pues se me ha acabado de ocurrir Pues nada, acabo de hacer la review de Elizabeth Yorca, que bueno, la tenéis ahí por si queréis verlo con las novedades y tal Entonces voy a hacer un vídeo en el que podáis ver la diferencia entre un eyeliner que sea bueno, de un eyeliner que sea malo Independientemente de la marca, independientemente del color que os dé, independientemente del brillo que os dé, ni de la textura, ni de nada Sino simplemente como producto, igual que cogemos la sombra, las tocamos y las pigmentamos Pues vamos a ver un poco cuando un eyeliner es bueno y cuando no lo es Bueno, pues la diferencia, en este caso, yo acabo de hacer la review y bueno, pues no le ha dado tiempo prácticamente ni así casi Entonces, ¿cuándo un eyeliner es bueno? Pues un eyeliner es bueno cuando hacéis esto Y mirad la mano como está Bueno, pues en este caso son de Elizabeth Yorca Pero el examen de calidad, igual que le hacemos lo de pigmentar a las sombras de ojos Lo ha dado al 100%, porque ya habéis visto, bueno, es que no le ha dado tiempo a nada Si es que ha sido terminar el vídeo, me lo iba a quitar y he hecho así un poco tal Y bueno, pues ahí veis la calidad No solamente pues mirar el precio, ni mirar la textura, ni pues igual que hacemos con las sombras Pues bueno, pues este es el test que podemos hacer todas con cualquier marca Para saber si un eyeliner es bueno o mala Bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo Ese es mi pequeño tip, mi pequeño truco Y suscribiros y un besito muy gordo Hasta luego, chao